bienvenidos todos al punto de encuentro entre tú y la diversión prepárate a sentir los mejores ritmos a través de tus sentidos auditivos con la mejor música del momento en los ochentas muchos fueron testigos de este sonido a través de la evolución a través de la evolución prepárate a la reunión más importante de la música te traemos a expertos en el arte del entretenimiento juntos para ti en este momento y lugar en este momento y lugar ellos conforman el colectivo más experimentado en el movimiento de grandes multitudes disco móvil megatron la nueva generación de new generation disco móvil megatron la potencia electrónica desde ticopo yucatán para ti para ti bienvenidos al juicio final final megatron megatron la nueva generación rockin' it like this d la ¡Gracias!